Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Uno de los eventos más dramáticos y recordados en la historia contemporánea de Costa Rica fue el asalto al Banco Nacional de Monteverde. En la memoria de muchas personas se encuentra este hecho, pero hoy veremos detalles que no todos saben. Y para eso contamos con el experimentado periodista Rodolfo Martín, el cual no solo escribió un libro sobre el hecho, que es este que tengo acá, Monteverde, una herida en el paraíso, sino que también estuvo en el lugar de los hechos hace 18 años. Rodolfo, un placer tenerlo aquí en el podcast y hablar de este hecho que marcó mucho en la historia de Costa Rica. El agradecido soy yo por la invitación que me hacen, por el interés que le han puesto a la reunión y la atención al libro, porque hablando ya algunas cosas con ustedes, me doy cuenta que se han preocupado por haberlo leído y haberle sacado algunas cosas importantes y eso uno lo agradece. El que se hayan tomado el tiempo para preparar el programa y me parece que así es como deben de hacerse las cosas y los felicito y les agradezco que me hayan invitado. Perfecto, gracias por su tiempo y qué mejor persona para hablar de eso, alguien que estuvo en el lugar. Tal vez pasa mucho que en nuestra audiencia hay mucha gente joven que tal vez ha escuchado de este evento, pero nunca y no lo pudo vivir. Los que lo pudimos ver por tele fue increíble, o sea, es algo que espero en realidad nunca tener que repetir en este país, fue algo increíble. Y quisimos traerlo porque bueno, hace poco lo hablamos, sacamos una pequeña publicación y a la gente, bueno, siempre le asombra, verdad, porque fue como un, fue un antes y después, pero también fue un evento completamente salido como de tono, completamente que nadie esperaba, sobre todo en una zona como Monteverde. Y bueno, nos dimos esta oportunidad, agradecerle de nuevo y para entrar en materia y para poner en contexto a la gente, porque aquí lo que sabemos es que mucha gente no lo vivió, entonces, ¿cómo fue el momento, el contexto de la situación? Bueno, muchachos, vean, esto ocurre entre el 8 y el 9 de marzo del 2005. Este, un video de seguridad o un video, seamos más precisos, este, el cual yo tuve acceso, ubica el evento a partir de las 3 y 30 de la tarde en Punto. Hay un video que está tomando este, los, el primer ataque a la sucursal del Banco Nacional en, en, en Santa Elena, Monteverde, Santa Elena y Punto Arenas, y ahí se escucha claramente los primeras, las primeras ráfagas de acá 47 y la respuesta de las autoridades o de los guardas que están custodiando el banco y los primeros guardas que llegan al, al banco, que andaban haciendo una ronda. Entonces, nos ubicamos según el cronómetro de ese, de esa cámara, son las 3 y 30 de la tarde. Además, luego yo encuentro unos documentos y aparece a mano alzada en un blog 3 y 30 asalto y lo escribe uno de los guardas. Entonces, para mí esas dos, esa coincidencia afuera y a lo interno de las 3 y 30 me dice a mí que esa es la hora del asalto. Pero siempre ocurren cosas imprevistas. Hay un, hay un video del Banco Nacional no completo que ubica una, una toma a lo interno del banco a las 3 y 40. ¿Verdad? Donde se ve a la gente sentada en el banco conversando afablemente o están en un clima tranquilo y 3 minutos después, 4 minutos después, ya vos notas en ese video ojos de preocupación y volviendo a ver para otro lado. Entonces, recapitulando, esto ocurre en Monteverde, Santa Helena, en Punta Arenas, entre el 8 y el 9 de marzo a partir de las 3 y 30 de la tarde. Del 2005. Del 2005. Entonces, ese es el día que comienza y la hora. Ok. Había 33 personas dentro de la sucursal, una sucursal de unos 300 metros cuadrados, sea pequeña. Había 33 personas, 19 clientes, 12 empleados y dos agentes de seguridad que le vendían el servicio al Banco Nacional. Seguridad privada. Seguridad privada. Seguridad Delta. Creo que ya no existe. Eso, pueden ustedes imaginarse que así es que el banco estuviera lleno, 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 lleno. Estaba a 15 minutos de cerrar las puertas. Se acababa la jornada del día. De esas 33, de esas 33 personas, o mejor dicho, entre los clientes, este, habían varones, 12 clientes, 7 empleados y los dos guardas. Ok. Entre las 33 personas, habían 12 varones clientes, 7 empleados y dos guardas. Y, como mujeres, 7 usuarias, o sea, 7 clientes y 5 funcionarias. Entre las mujeres que visitaban el banco, había 4 turistas, mujeres y un varón. La mayoría de ellas estadounidenses, 3 estadounidenses, que andaban haciendo servicio de voluntariado. Una de ellas acompañada por una maestra de la escuela particular de Monteverde, enfocada a aspectos de instrucción de paz, ecología y la educación común y corriente. O sea, esto ocurre en ese contexto. Un Monteverde pacífico, amistoso, lleno de niebla, frito. Y un turismo que va y viene, básicamente, después de venir de Arenal, después de venir de Arenal, pasan ahí. Pero es un turismo científico, tranquilo, amistoso, embarrialado. Ah, muerto de frío por las circunstancias. Y entre los varones, había 3 clientes, un funcionario, ok, perdón, entre las víctimas, hubo 7 fallecidos. 3 clientes, una funcionaria y el comando. Este, y las mujeres, una cliente y un funcionario. Heridos, 9 personas, 5 varones y 4 mujeres. Además, de estas 7 personas que fallecen, mueren 2 de los 3 asaltantes. Y perecen en el intento por entrar. Caen víctima de los disparos de uno de los dos guardas con su escopeta de reglamento de servicio. Y de dos guardas que llegaron instantes después. Y que al aparecer, porque andaban haciendo una ronda por el pueblo. Y que al aparecer, se dan cuenta que ellos están con 38. Y los asaltantes con acá 47. Esto los obliga a correr a la delegación. Y a partir de ahí, se suscitan 27 horas y 41 minutos de la peor masacre que ha tenido la historia de la delincuencia en Costa Rica en un lugar cerrado. 27 horas y 41 minutos de que no se sabe qué está pasando desde afuera hacia adentro. Y los que están adentro no saben qué está sucediendo. Porque pasan todo el tiempo con la cara pegada al piso, viviendo su propio infierno, sin ni siquiera tener tiempo suficiente para ver qué le está pasando al que tiene al lado. Son 27 horas y 41 minutos de terror, pánico, malaceras, heridos, agonías eternas, porque la mayoría de ellos muere desangrado sin poder recibir atención médica. Vean qué cruel. Unas agonías que solo las autopsias pudieron explicarnos cuán graves fueron. Y un desenlace casi que inexplicable y que provocó heridas que hoy, 18 años después, difícilmente están cerradas, cicatrizadas. Les cuento que el observatorio judicial estimó que fueron 1.688 minutos de terror los que ahí se vivieron. Personas, yo traté a manera como introducción de no molestar a los sobrevivientes porque era una revictimización 15 años, 16 años después. No tenía sentido si yo podía conseguir sus testimonios, sus recuerdos por otros medios. Las entrevistas que le hicieron minutos después de haber sido liberados, las declaraciones ya oficiales para la acusación, la apertura, las declaraciones que dieron en el juicio y otro sin fin de entrevistas que yo prefería hacer eso. Pero hubo un caso, hubo dos, que sí publiqué porque me las ofrecieron de manera voluntaria. Y hoy en día, y con esto quiero cerrar nada más la introducción para decirles el tipo de secuelas que se puede dar 18 años después. Una señora que esa madrugada, ese 8 de marzo del 2005, se levantó sobresaltada porque tenía problemas emocionales, sentimentales con su pareja. Ella necesitaba buscarlo rápidamente para sentarse a conversar con él, para tratar de arreglar, limar algunas experezas. Porque ella sentía que la relación no estaba funcionando como ella quería. Y el tema central era el hijo que tenían, un hijo que acababa de nacer hacía poco. Entonces, ella se levanta en esa madrugada, aún oscuro en Monteverde, neblina por todo lado, frío por todo lado, y llama por teléfono al padre de su hijo, a su pareja. Y le explica que necesitan hablar. Él le dice que no, que tiene mucho trabajo, que ese día no pueden reunirse. Le dice, por favor, es un ratito nada más. Y no, y no, y no. Y no se ponen de acuerdo. Cuando ella se va consternada para el trabajo, se va pensando en que tal vez al final de la tarde pueda lograr sentarlo al frente de ella para conversar. Ella quería resolver los problemas, las diferencias que tenía. Cuando se viene, las tres y treinta de la tarde, está pidiéndole a Dios, le está rogando a Dios que ya sean las tres y media, para comenzar a arreglar el escritorio. Porque a las cuatro, cuarto para las cuatro, tiene que salir en carrera a la casa. ¿Por qué? Porque le tiene que dar de comer al bebé. Se vuelve a ver la blusa y la blusa le dice, sí. Ya el bebé está deseando que usted llegue para darle de comer. Le había dado comer en la mañana, a las seis, siete de la mañana. Y a las cuatro tenía que volverle a darle de comer. Sus pechos, así se lo decían. Y la agarra el asalto en ese momento. Esa señora salió gravemente herida. La tuvieron que internar en el Hospital México. Y enllezarla desde el cuello hasta la cintura. Y operarla dos veces. Entonces, nunca pudo volverle a dar de comer a su bebé, amamantar a su bebé. Pasa el tiempo y ella está hospitalizada. Y ese bebé no podía llevarlo desde Monteverde hasta el Hospital México para que ella le diera de comer. Ese es un recuerdo, una experiencia que esa señora nunca, nunca, nunca va a olvidar. Un aspecto muy íntimo que ella me confió durante un viaje que hizo a Antigua Guatemala a visitar a una hija que le iba a dar otra nieta. Y el otro caso, que también a mí me impactó tremendamente, es de la funcionaria que ese día estaba cumpliendo años y estaba esperando que fueran las tres y treinta para comenzar a cerrar, arreglar su escritorio porque los compañeros, como es típico en algunas oficinas, habían comprado un queque, habían hecho café y iban a hacerle un agasajo a ella, que tenía siete meses de embarazo. Esa señora jamás, nunca en su vida volvió a celebrar el cumpleaños el 8 de marzo porque se acuerda de los compañeros que cayeron muertos ahí. Ella, el destino le permitió vivir y al que tenía la par no. Y lo más grande de todo, es que la hija, perdón, con ocho meses de embarazo la chiquita que tenía en el vientre ya comenzaba a moverse y esa noche ella le rogaba a Dios y a la bebé que no fuera a salir en ese momento porque si no se morían los dos. O por lo menos no le daba chance a ella de que morir era ella y que se salvara la chiquita. Y a esa señora el estómago se le blindó de tal manera, se le puso duro, duro, duro y pudo salir y la chiquita hoy tiene 18 años. Una muchachita preciosa que está por salir ya del colegio, le encanta el fútbol, le encantan un montón de cosas y ese es el contexto inicial de ese 8 de marzo del 2005. Bueno, como pueden ver nuestros seguidores, este es un tema muy diferente al que nosotros normalmente tocamos pero creemos que es absolutamente necesario. Y de verdad que, como lo está contando, a mí me está encantando y sé que la gente que lo va a ver le va a encantar. Quisiera saber, hablábamos un poquito fuera de cámara del tema, pero si pudiéramos ahora hablar o darle un espacio a quien fue el autor junto con sus dos hermanos que caen pero al señor Erling Hurtado, que después se le conoció como el Chacal, según entiendo quién era él, qué contexto tenía para decidir simplemente hacer lo que hizo porque tomemos en cuenta que él sobrevivió, fue detenido y tal y fue enjuiciado pero qué lo llevó a eso, qué supo usted, qué dijo él, que nosotros tal vez no, que tal vez nunca se salió a la prensa pero cómo fue todo el contexto de Erling Hurtado. Bueno, el asalto lo cometen tres hermanos Y ojo, las paradojas de la vida Tres hermanos Erling Santos Mayorí y Santos Agenor Santos Agenor y Erling son hermanos por parte de padre y madre Santos Mayorí es hermano por parte de madre Nicaragüenses inmigrantes vivieron en algún tiempo en la zona fronteriza ahí en la Ñoca por los chiles y aunque el asalto es el 5 de marzo del 2005 hay registros donde los vinculan a posibles hechos violentos ocurridos 5 años antes o sea desde el 2000 ok antes del asalto a Monteverde cuya agencia bancaria ya había sido asaltada en dos ocasiones anteriores no por ellos por otros tipos antes de ese asalto ellos habían este atacado habían golpeado en zonas como Punta Arenas a la zona de Aranjuez habían atacado regiones como Naranjo a La Juela y la zona de Turrialba y Cartago aunque se le dice que en algún momento tal vez anduvieron por Limón por Guapines ¿por qué? por una razón muy sencilla ellos se vinculaban con trabajos en fincas en plantaciones de azúcar de caña o de café entonces cogieron café en esas zonas de a La Juela cogieron café en las zonas de Turrialba y trabajaron en plantaciones de de caña de azúcar la esposa de Erling me confesó a mí que lo conoció en Urutina y que con él estuvo trabajando cortando caña ahí en Punta Arenas en Aranjuez y cogiendo café también en la zona de de Naranjo y porque en ese momento tenían unos ranchitos que vivían detrás de la iglesia de Barrio San José entonces entonces ¿cuál es la 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 práctica? hacían un un aspecto como de inteligencia para ver cuándo pagaban cómo pagaban etcétera etcétera y cuando ya tenían todo bien analizado cometían el asalto se quedaban ahí unas horas y después se iban para otra zona y esa era la forma de trabajar de ellos en en Garavito en el restaurante Garavito allá arriba a carretera a a cómo es que se llama a Guanacaste en Garajuez asaltaron dos veces el restaurante y huían y se metían en unos en unos baches o en unos campamentos en la finca azucarera entonces vivían en la finca azucarera en la noche se iban asaltaban el restaurante se venían escondían las almas se cambiaban de ropa y entraban al campamento como que se hubieran andado en una pulpería o algún lado se permanecían algunos días ahí y después se iban cuando trabajaron en la en la plantación esta el palmar la asaltaron dos veces y en en la segunda vez este se quedaron esperando el pago la primera los pagaron y así que recogieron la plata de ellos asaltaron dejaron sin sueldo a sus compañeros y volvieron a irse este en en Turrialba asaltaron otro restaurante yo conocí a una de las víctimas ahí un señor que trabaja en el consejo universitario de una universidad pública y este me contó que llegó con la esposa que tenía siete meses de embarazo y la señora este de ahí los tiraron al suelo mientras asaltaban este y volviendo al caso del asalto esto es para decirles que asaltaron como quince lugares antes de Monteverde y esos asaltos fueron violentos violentos en algunos mataron personas este hay uno que yo conocí el dueño de la finca un ex ministro de agricultura de Costa Rica un señor muy importante a quien le mataron el contador en un asalto este él no fue víctima porque ese momento se movió de la oficina donde estaban pagando y pudieron haber matado a unas tres cuatro personas antes de asaltar o sea ese era el antecedente que traían ellos cuando llegaron a Monteverde eran relativamente experimentados ya eran sangre fría actuaban como que si tuvieran mucho conocimiento dicen que estuvieron en algún momento con el frente sandinista y que ahí fue donde aprendieron el manejo de las armas ahí fue donde les gustaron las armas el señor que asalta tenían una práctica que llegaban a cierto lugar y no tardaban dos minutos cuando alguno de ellos gritaba ya vámonos en el caso del señor este que cuando asaltaron el restaurante Bocaditos del Cielo en Turrialba el señor que estaba con la esposa dice que nada más un silbato para irse para como decir ya es suficiente nos vamos y se fueron este ese es el el antecedente que traían ellos antes de llegar a a Monteverde y yo les conté que la cajera estaba cumpliendo años ¿verdad? ¿saben quién estaba cumpliendo años ese día también? Erling Erling cumplía ese día 29 años ¿qué? ¿se fue a conseguir plata para celebrar el cumpleaños? ¿será posible? y decidió asaltar el banco sí estaba cumpliendo 29 años ese es como decir el antecedente de ellos 8 de marzo del 1979 del 2005 no el nacimiento de Erling Erling nace el 8 de marzo del 79 y entonces llegamos a Monteverde llegamos a ese día a ese 8 3.30 una cosa que a mí le comentaba Gabriel me generaba muchísimas curiosidades de ahora la seguridad para entrar a un banco bueno al menos cuando yo entro a un banco quítese todo pase por esta máquina pase por aquí ¿cómo era en ese tiempo? ese banco ya lo había asaltado dos veces y había mejorado la la seguridad ¿verdad? ellos vienen y salen detrás del banco se vienen caminando bueno para llegar a para llegar a Monteverde salieron desde Miramara subieron todo eso por montañas rodearon rodearon Monteverde bajaron por un por un por el cauce de un de un riachuelo que estaba seco poquito agua y ese riachuelo los trajo a 110 metros detrás de la sucursal lo que pasa es que el riachuelo llegaba hasta ahí porque habían entubado la otra parte y el final del riachuelo pasaba debajo de la tierra debajo de la carretera una carretera del astro entonces ellos salen del riachuelo y se vienen caminando por media calle como si nada estuviera pasando armadísimos llevaban las armas desarmadas en unos sacos atrás y los ven dos vecinos de Monteverde que están esperando que llegue el bus de Arenal para ver si vienen turistas sin hospedaje no era como ahora que ya vos lo puedes hacer por internet y entonces ellos lo ven pasan a la par de ellos los tres hermanos no se dan cuenta que están dentro del carro ellos si y los pierden de vista un instante porque ya se van a posicionar frente al al banco a la agencia pero los el matrimonio que está dentro del carro los pierde pero los recibe otro que está sentado en un café esperando con dos amigos que se acababan de estar los tres en el banco y que se decidieron cuando salían tomarse un café ahí y ellos lo reciben la vista de ellos y entonces inmediatamente uno de ellos se da cuenta que aquí se va a cometer un un asalto porque están sacando las armas Erling se acerca al al banco los dos guardas también se dan cuenta le avisan al gerente y en ese momento entraba el último de los clientes la puerta está cerrada y dentro está eso lleno de personas y cuando Erling llega pide se da cuenta que no habla de la seguridad y ya habían cambiado las esclusas ahora las esclusas eran contra disparos ok entonces Erling se encuentra con el contratiempo de que no puede abrir los dos hermanos estaban un poco atrás de él Santos Agenor y Santos Mayorí entonces Erling en un estado de euforia comienza a gritar que le abran y aparece una 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 cuarta persona ahí que solo puede ser visto como por fotofinish en un final de Usain Bolt algo así porque fue una persona que en ese momento se puso a la par de ellos aparece en las fotos con las manos dentro de la bolsa porque está constatando si trae la cédula para poder hacer un trámite entonces le dice hey primo que para donde va usted no este es un operativo hijoate quítese váyase y el señor lo empuja se camina para atrás se cae de espaldas de trasero y en ese momento comienza la refriega ese señor los policías que llega logran sacarlo se hace la balacera pero no puede entrar cuando los policías vienen de recoger un armamento de mayor poder acaban con los dos y Erling puede entrar porque con las botas rompe un pedazo de vidrio y entra a la sucursal que tiene que estar entrando si le acaban de matar a los hermanos ¿verdad? que contrasentido la adrenalina él enloqueció quién sabe dónde estaba pensando entra agarra la AK-47 y hace ráfagas al techo al terminar una ráfaga de esas al techo se le encasquilla la AK-47 se queda sentado arrecostado a la pared ya había fallado el asalto el asalto había fallado le acababan de matar a los dos hermanos sale de la sucursal y agarra la AK-47 el hermano y vuelve a entrar aquí es donde comienza el acabose porque la primera irrupción dispara al techo bueno se trae abajo la comunicación de video de seguridad y ahí se pierde ya el contacto de afuera hacia adentro por eso es que tal vez la cámara de seguridad del banco no nos ofrece una relación una hora si correcta te acuerdas entonces entra y aquí es donde viene la barbarie comienza el asalto aquí es donde ahora si comienza como el evento comienza el evento porque porque en vez de volver a disparar hacia el techo dispara hacia el suelo lanza las ráfagas hacia el suelo y acordémonos que todo el mundo está tirado de cara al piso que no le ofrece ningún tipo de oposición no le ofrece ningún tipo de peligro están aterrorizados son personas de bien el guarda ya está herido uno de los guardas está herido y el otro guarda está escondido en una en una torreta entonces no tiene ningún tipo de oposición y entra y dispara contra el suelo y estamos hablando que había 33 personas estamos hablando de un espacio super reducido de 200 y resto de metros estamos hablando de un pasillos laberintos de terror porque están conformados por saguancitos donde aquí hay un escritorio aquí hay un archivo aquí está la máquina el fax aquí está la máquina donde te coges el agua aquí está la sudita el comedor y está todo el mundo apiñado y al estar todo el mundo apiñado se mata contra el suelo ahí es donde comienza la barbarie que culmina horas después o no sabemos exactamente cuánto fue cuando a justicia por causas desconocidas a un funcionario le pide que se inque que se ponga de rodillas ponga las manos hacia atrás y le dispara mansalva así es como se produce el ingreso de a la agencia bancaria verdad y a partir de ahí lo que fue un fallido asalto se convierte en una retención en un secuestro extorsivo porque pide plata con siete personas fallecidas y que dura las entonces para recapitular vamos a ver si podemos poner unas imágenes porque hay croquis y todo que yo creo que hay entonces para hacerse una idea va y ve esas puertas que no puede entrar él está haciendo esa fuerza que la abrieran y los dos hermanos están cerca de él prácticamente cerca en la misma y me imagino que ellos estaban custodiando ahí y llegan los otros dos policías que fueron por armas más pesadas y matan a los hermanos sí ellos los policías que volvieron sí sí los dictámenes de balística de poder judicial determinan que los dos mueren producto de impactos de bala salidos de arsenal de fuerza pública destinado a la delegación de Monteverde caen ellos dos y de milagro no le dieron a Erling no y después ahí donde entra y hace esa que es increíble en qué momento quiero para ver también si me lo puede decir en qué momento le avisan a usted y en qué momento se avisa se dice ok hay un asalto no sabemos qué está pasando y cómo aparece usted también ahí este yo estaba en la sala de redacción del día yo estaba en ese momento sin la sala de redacción del día cuando yo recibo un viper porque en aquel tiempo eran viper era otra tecnología vamos a poner una imagen de un viper porque es un viper porque mucha gente de un viper no ni idea bueno todavía lo tengo lo puedo mandar primero emergencia emergencia en Monteverde y yo me quedo viendo el viper y qué raro emergencia en Monteverde y ese día en la tarde yo estaba trabajando rápido porque necesitaba salir temprano tenía un compromiso familiar muy importante y tenía que salir temprano y yo estoy viendo el viper cuando eso hizo una llamada a teléfono me dice hay una masacre hay una masacre en Monteverde véngase ya en Monteverde es como aquí no más hay una masacre en Monteverde véngase ya y cortaron o sea no me dio tiempo de preguntar ni nada y digo yo hay masacre mucho menos me voy a poner yo ¿dónde están las oficinas del día? estaba en Llorente en Tibás entonces estábamos largo ¿dónde está la nación ahorita? sí, a la vuelta estábamos largo de yo me quedo así espantado yo vuelvo a ver son las cuatro de la tarde como dicen ahora que madre de ahí ya no llegué el compromiso entonces me pongo yo a buscar así con la mirada papá primero que todo era la directora administrativa la que soltaba la plata el de fotógrafos el jefe de fotógrafos y el de transportes entonces digo no ya tengo que irme y sin decirle nada a nadie porque eran otros tiempos de competencia luchábamos por las exclusivas y aunque era lógico que eso iba a trascender cualquier minuto que yo avanzara me iba a permitir llegar más rápido y tratar de conseguir las fotos más exclusivas más exclusivas o más actuales ¿verdad? entonces ahí como pude este mi compañera me consiguió plata el otro consiguió un fotógrafo que acababa que no era de plantas sino que acababa de llegar a entregar unas facturas y entonces le digo yo vámonos y todo el mundo pues pilas y el carro también entonces el que el chofer que yo escogí estaba entregando ya el turno si todo el mundo iba saliendo todo el mundo iba saliendo entonces le digo yo necesito esto y esto y esto y este nos vamos ya para para Monteverde necesito que el carro tenga gasolina vaya ya a echarle gasolina pero estaban los jefes reunidos y como que se atrasó la comunicación para que que me autorizaran a mi salir entonces hay una anécdota que yo le digo a uno de los jefes cuál es el problema porque tengo que esperarme para confirmar qué es lo que está pasando si la propia policía no sabe qué ocurrió todavía es mejor que yo me devuelva en que el caso de que no fuera serio que me devuelva y que fue algo a no llegar a esperar a que a que confirme el parte sí entonces al final de cuentas uno de ellos este sin estar como muy autorizado me dice si cuando llegamos a Monteverde el chofer el chofer no conocía a Monteverde era la primera vez que iba y según él encontró un atajo y lo que hizo fue sacarnos del rumbo y alejarnos del de la carretera del destino el fotógrafo tenía problemas de asma entonces el polvo de la carretera le dio ataque de asma entonces si nosotros cerrábamos la ventana en el carro para que no le entrara el polvo no veíamos nada entonces el hombre se iba muriendo en un ataque de asma tremendo el fotógrafo a punto de matarnos en esos guindos de Monteverde verdad porque no se veía nada porque no se veía nada porque íbamos detrás de unos carros de Oijota entonces así fue como nosotros como alrededor de las seis de la tarde seis y media porque ya estaba oscuro llegamos al lugar llegamos al lugar y cuando llegamos de lo que yo me estoy viendo es que hay dos tipos tirados en la calle que eran los hermanos estaban relativamente cerca si si logramos llegar ahí más o menos cerca y había dos tipos en la calle tirados y una zozobra tremenda porque todos los familiares de los empleados del banco estaban afuera esperando noticias y los familiares de los clientes claro verdad y entonces eso fue caótico porque volvías de un momento otro un helicóptero que venía cayendo con comandos de tipo del espío o de casa presidencial y este si aquello fue realmente aquello fue realmente algo muy muy traumático claro muy traumático y en un momento otro se escuchaban las ráfagas del tipo que el helicóptero estaba dentro disparando y seguía disparando seguía disparando ya después entró un momento de calma digamos la situación y este ya pues ya suceden otras cosas verdad este fue una noche muy larga muy 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 larga no dormimos como a las 2 de la mañana me confirman a mí que uno no la identidad de uno de los dos que están afuera muertos entonces este digo y si son los mismos que estaban aquí por el hacienda en Palmar que estaban metidos ahí en Miramar que estaban aquí allá entonces yo me llevé a una compañera muy buena excelente excelente reportera como pocas yo he conocido a lo largo de mis 42 años que trabajé en Periódico yo me la llevé porque era una y sigue siendo una muchacha con una capacidad para hacer empatía con la gente y sobre todo con las mujeres y yo digo no me la tengo que llevar a ella pero mira no me lleves pero yo no sé qué yo no no usted tiene que ir porque usted tiene empatía para hablar con la gente y aquí lo que se trata es recusir historias y la única manera es que tener a alguien que sepa cómo entrarle a la gente cuando a las 2 de la mañana ya del 9 me informan a mí quiénes son digo yo aquí yo no aquí ya yo no hago nada yo tengo que ir detrás de este grupo porque sólo yo sé quiénes son en este momento claro aquello era una locura todo el mundo transmitiendo en vivo la televisión la radio todo el mundo entonces llamó a mi compañera Silvia Alvarado y le digo usted se queda aquí y se queda a cargo de la cobertura lloraba cómo me vas a hacer esto cómo va usted está capacitada para hacerlo tiene dos excelentes corresponsales y tiene dos excelentes fotógrafos la situación está encapsulada en ese edificio y usted de aquí no se mueve pero por qué porque yo voy detrás del grupo y ahí mismo nos fuimos para para Miramar nos fuimos para El Palmar y logramos llegar a la casa donde habían estado ellos horas antes logramos hablar con la gente que le había alquilado los cuartos entonces mientras sucedía mientras sucedía eso yo estaba en Punta Arenas y estaba en El Palmar buscando la exclusiva buscando la exclusiva entonces para el final de la tarde todo el mundo tenía las fotos de los de los tipos porque ya la UJ las las dio pero las las otras los testimonios y todas las cosas eran de nosotros y cuando yo llego en la tarde es el momento en que se está dando la incursión de la policía la primera o sólo una sólo una cuando se meten a tratar de sacar el tip verdad que la grabación que ustedes escucharon ahora es los instantes antes de que entre la policía sí y este y es ahí cuando se produce cuando hieren de muerte a máquina a Oscar funcionario de la OIJ no funcionario de casa presidencial Oscar Quesada y las vueltas de la vida a él lo sacan malherido lo montan en una ambulancia para llevarlo a la clínica de Monteverde pero Silvia no le puede llegar porque está toda rodeada verdad está aislada porque están las calles cerradas entonces yo que vengo llegando de Punta Arenas me toca recibir a máquina en la en la clínica o sea son pasajes que viven los reporteros día a día que es una suerte verdad en otros momentos ella había estado todas las horas esperando frente al banco y que se lo topa y quien se lo topa soy yo pero después a ella le toca otro pasaje importante en la cobertura y yo estoy a otro lado verdad y cuando yo llego y lo veo yo lo conocí a él de años y cuando yo veo como entra la clínica con el bus empapado digo yo blanco digo pobre muchacho no 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 va a poder llegar entonces así es como llego estuve y seguimos ahí toda toda la noche más porque el tipo se fue entregando como a las siete y media de la noche y eso fue entonces cuando obviamente hubieron negociaciones verdad si todos los medios quien fue el primer medio que llegó ustedes o ya había llegado otro habían llegado unos corresponsales de la zona por ahí si corresponsales de la zona este pero fue casi inmediato llegamos casi todos iguales como a las seis si si como a las seis comenzamos a llegar ya era tardecito verdad seis de la tarde hay una hay una perdón ni que le interrumpa hay una anécdota ahora que estás hablando de cobertura es triste pero es una realidad esto ocurre a las cuatro de la tarde para nosotros tres y media verdad tres y cuarenta y cinco este plato servido al prime time de los noticieros de las seis de la tarde el más importante de los de las seis de las siete de la noche y sale eso entonces todos los medios del canal siete canal seis y el cuatro y no sé quién y el otro todo mundo hizo derroche tecnológico para cubrir el evento porque era importante ¿qué pasa? que esa noche a las ocho precisamente a las ocho hay un partido eliminatorio del campeonato mundial para el campeonato mundial de clubes por el cual el saprizas hizo famoso y con lo que los morados todavía disfrutan en serio era partido eliminatorio canal siete tiene los derechos perdón se me confundió el día no sé creo que no sé si era el día de la entrega no ese día y qué pasa que están en un momento metiendo cintillos y metiendo esto de Monteverde hasta que llegaron y partieron la pantalla ¿verdad? y de un lado el partido y de un lado el partido y del otro lado Monteverde hasta que llegó el momento en que Monteverde se empezó a desplazar el partido de partido de partido ¿por qué? porque en ese instante repreté y me lo confió mi compañero ex compañero en la sesión al mismo bando que era el jefe de deportes de repretel en ese momento repretel estaba haciendo fiesta claro con el suceso claro ¿verdad? y los puntos de audiencia en ese momento eran altisísimos y y y y los morados felices porque le iban a transmitir el partido ¿verdad? el país increíble entonces esas son cosas que también suceden alrededor de un evento de esta magnitud de hecho hasta le pregunté eso porque creo que eso también es como un bonito mensaje es como a veces se ve la 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 tirador en un techo estaba un camarógrafo de Canal 7 el francotirador pide, ruega que le quiten a ese camarógrafo porque puede haber una masacre le pueden disparar al francotirador Erling y también muere el camarógrafo y la situación se pone tan tensa que nadie hace caso para correrse el jefe entonces la casa presidencial le pide al jefe, al responsable del operativo Fernando Sánchez Chacón que quite al al camarógrafo porque porque la negociadora está hablando del tema y todo el mundo está hablando del tema y él se va personalmente y le pide al camarógrafo que se mueva manda un subalterno y le pide a decirle al subalterno que se quite y el subalterno no se quita y el camarógrafo no se quita entonces Fernando Chacón Fernando Sánchez agarra el teléfono y llama directamente a Pilar Cisneros co-directora de Canal 7 en ese momento y le dice doña Pilar me urge por favor quite a ese camarógrafo sí sí ya lo quito y Pilar con esa sagacidad que tenía de periodista de reportera lo que hace es sustraerlo 30 segundos a sacar la información y le dice quíteme a ese camarógrafo sí ya le digo lo quitó no no ahí siguió hasta el último momento 9 de marzo del 2005 era la final de la copa de campeones con CACAF que Zapriza gana para ir al mundial de clubes y ya me imagino pues que choque me imagino en ese momento también claro ahora entonces pasa esa noche y llegan estas segundas negociaciones que ya van a dar paso al final ya empezará tal ¿cómo es que logran qué considera usted qué es lo que al final logra que Erling Hurtado decida y deponer tratar de salir porque bueno ya algunos rehenes habían logrado escapar durante el transcurso de la noche exacto entonces ¿cómo es que Erling al final decide o qué es lo que lo que logra que al final él salga él se queda al final con solo dos rehenes porque se supone que van a meter el carro ya le han pagado el rescate etcétera etcétera él sale con los dos rehenes y este en determinado camino parte de la huida con chofer porque él no sabe manejar entonces salen unos metros más adelante bajan a la a la muchacha y otros metros más adelante bajan al varón que son los dos a un varón que son los dos últimos rehenes que quedaron con él todos los demás salieron y salieron por su cuenta unos salieron unos salieron por su cuenta y este y otros en el fallido rescate porque cuando entran a sacar a sacarlo pues de eso podemos hablarlo este este eh quedan solo esos dos al final quedan esos dos podemos tocar eso de hecho ingresa la policía ok la policía ingresa eso fue a qué hora y qué día eso eso el nueve ya como a las seis de la tarde seis siete de la noche ya la un poco antes perdón un poco antes como a las cuatro de la tarde entra la policía hace la incursión unos van a entrar por la parte de atrás del banco y otros de manera simultánea por el frente dos comandos del equipo digamos SWAT de casa presidencial muy calificados los equipos muy 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 calificados ok los que van a entrar por detrás harán ingreso a la agencia por la cocina que tenía una una reja de varilla de construcción cosas típicas que tenía los tornillos por dentro no por fuera entonces ellos horas santas logran pasarle un desatornillador una comidita algo a uno de los funcionarios del banco que había vivido los otros dos asaltos anteriores imagínense el susto que tenía en ese momento o sea por tercera vez lo asaltaban y pasó toda la noche anterior tratando de quitar los tornillos los tornillos y como siempre ¿verdad? tiene que pasar algo hay uno de esos tornillos que se quiebra y él tiene que hacerlo a oscuras en silencio porque Erling no sabe que él está en la cocina ese fue un héroe un héroe anónimo y logra desprender los tornillos entonces la policía el otro comando llega quitan la verja o la reja y se meten a la cocina sacan al funcionario y llegan a la puerta que está cerrada ok miren lo significativo para uno una vez que uno conoce toda la historia hacer el recorrido que hacen ellos es impresionante porque es un laberinto como yo les dije antes de muerte pregunta rápida ¿el banco sigue ahí? ahí sigue es el edificio pues ya no es banco ahora es parte de la municipalidad ok pero está todo igual el mismo mosaico y toda la cosa entonces vos vas caminando por un mosaico donde habías visto fotos de sangre cuerpos despedazados lacerados impresiona impacta se te salen las lágrimas porque ya uno como ya uno conoce la historia la agonía de las distintas víctimas uno dice es un lugar denso y entonces todo es chiquitito todo es compacto estrecho estrecho todo incómodo mucha cosa para tan poco espacio entonces cuando ellos llegan a la puerta claro saben por dónde moverse porque ya tienen planos ¿verdad? oigan ahí cualquier detalle cuenta yo voy a abrir la puerta ¿me va a abrir o no me va a abrir? ¿va a sonar o no va a sonar? ¿se me va a quedar trabada cuando cuando la está recostado de otra exacto abrí la puerta agarro para acá o agarro para allá o agarro para acá y entonces abrí la puerta no sonó no traqueó funcionó el llavín y ahí viene el grupo donde viene máquina de frente viene de tercero máquina entra por detrás sí por detrás viene de tercero ya ya está el primero el que viene abriendo campo viene el segundo que está cuidando al primero y el tercero y que está viendo para atrás viendo para acá viendo para otro eran tres no eran eran seis seis ahorita no me no recuerdo bien ahí tengo los nombres de todos y en la posición que va cada uno caminan y en eso huelen a rumbre sangre sangre y ven los primeros cuerpos sacan a esta gente ¿verdad? comienzan a sacar a los que están vivos que están heridos ¿ok? para atrás a la cocina y por la ventana y para afuera bueno esas fotos que ustedes vieron y siguen caminando segunda puerta y entonces ahí es donde viene el problema ¿por qué? porque al dar la vuelta lo único que hay se encuentran de frente con Erling detrás de un archivo en el en la sala principal ya ya dejamos que en la sala principal más bien buscando hacia donde estaba la bóveda en el último rincón del banco atrincherado atrincherado con la AK aquí y agarrada la rehén el comando que va de primero ve a Erling viendo hacia abajo con la AK 47 apuntando hacia abajo no los había visto no lo había visto él ve a Erling pero como Erling está viendo hacia abajo no cruza mirada el comando con quien cruza mirada es con la rehén y la reacción de la rehén al ver al comando pone a Erling en evidencia de que hay gente de que hay gente entonces Erling levanta el arma y lanzan las primeras ráfagas como es una ráfaga que va de abajo hacia arriba choca y es la que hiere a a máquina en la ingle digamos que a la altura de la ingle ya los otros balazos ya salen directo porque ese primero fue como una especie de rebote los otros ya salen directos y se arman la balazera tremenda ahí pero de parte de Erling de parte de Erling no y contéstala contestan los comandos y con la rehén ahí y todo con la rehén porque porque la rehén se tira a un lado se quitó ok ella se tira particularidad a máquina no le correspondía ese grupo ¿por qué? porque Erling iba a ir en el que estaba al frente iba a entrar al frente máquina máquina pero instantes antes el jefe del comando pregunta le pregunta a los que van por detrás cuánta gente llevan tantos le pregunta a los que están al frente cuánta gente tienen tantos y a los del frente le sobraba gente y pasan a máquina de que iba a entrar a por la parte del frente por la fachada a que refuerce apoye a los que van por detrás uno nunca sabe las vueltas de la vida si hubiera entrado por la fachada tal vez no lo matan ¿verdad? entonces ¿qué pasa? que la situación se complicó en ese momento ¿por qué? porque no solo hay un nuevo muerto que no nadie quería que hubiera un nuevo muerto porque ya la masacre había sido suficiente sino que está el secuestrador con dos reines ¿entendés? en el último instante la refriega el rehén varón logra escapar y se queda entonces Erling solo con la muchacha con la muchacha con Elizabeth se llama Elizabeth ¿y qué pasó con el escuadrón que venía de frente? ¿no entraron? se los repliegan ¿y qué pasa? ¿qué pasa? que son ellos los que intentan sacar evacuar a máquina y entonces se queda Erling con Elizabeth una de las de las cajeras y la bronca ahora es peor porque se acabó la negociación mientras tanto está la negociadora pegando gritos que alguien me conteste que alguien me conteste ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? por Dios ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿aló? 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 y el teléfono en el piso nadie lo contesta y ella en el edificio de la corte del OIJ en el centro de San José pegado un teléfono y allá más de 24 horas en esa desesperada porque nadie le contestaba el teléfono y el teléfono tirado en el suelo de la sucursal y se escucharon los disparos y todo ella escuchó todo pero entonces ella sabía que iban a entrar o no ella claro que sabía que iban a entrar ella estaba entreteniéndolo ya y le mandan un helicóptero a la parte del frente para que el helicóptero el sonido del helicóptero disimule el ingreso por delante ¿verdad? entonces él se queda con una situación desfavorable para los negociadores porque está con una con una rehén está con un muerto atrincherado y cómo vas a restablecer vos la negociación si se suponía que iba a salir en el carro y no iba a haber incursión si claro y la situación de que tengo una rehén exacto que 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 en la cólera la puede matar exactamente y pasan ahí minutos y minutos eternos 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 ya digamos que los comandos toman posiciones en la sucursal logran sacar algunos más heridos logran sacar esto el otro ellos ya están adentro se quedan adentro no salen salen por la misma ventana que entraron los que están atrás salen por la ventana de la cocina y los que están al frente se repliegan y salen por delante entonces que esa es la gran duda que yo nunca pude conseguir en qué momento cómo y por qué un comando hace contacto con Erling contacto visual y este muchacho de apellido Usamante que es sancarleño vivió muchos años en Estados Unidos estuvo en los Rangers de Estados Unidos fue paracaidista este no siguió ahí porque tuvo una lesión en un salto y bueno es uno de los de los comandos más especializados de este país y se hace contacto con Erling contacto visual ¿qué pasa? en ese instante yo lo esperé dos años y medio para hablar con él y nunca quiso hablar algún día hablar algún día lo tendremos aquí exacto ese ese muchacho logró hacer contacto visual con Erling ¿qué pasó en ese entrecruce de miradas que él logró atraer la atención de Erling y en términos más o menos el 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 comando le dice de ahí pero ¿por qué no te entregas? ¿no te parece que ya fue suficiente? ya ha sido demasiado esto y en un lenguaje 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 muy acampesinado muy sancarleño le comienza a hablar le comienza a hablar y el otro dice no es que ustedes me van a matar no es que no sé qué es que aquí viene y comienza él a hablarle sale y le dice a los jefes pasó esto y esto y esto oiga tenemos una negociadora que está en San José y hay dos negociadores que están afuera que hasta el momento no habían participado de OIJ especializados en negociaciones de secuestro junto con la con la que estaba en San José con Emilia Damasio que era la que estaba en San José le dice de si quiere yo trato de convencerlo ellos piden consultan a San José de las altas autoridades y dice bueno si usted tiene confianza en su comando y este muchacho logra conversar con él les pregunte que necesita le mandan unas botellas de agua le mandan unas acetaminofén para los dolores le mandan unas vendas le mandan no sé qué él se las entrega a Erling y ahí es donde comienza la negociación final entre ellos dos conversando los negociadores de OIJ se acercan se exponen le dicen aquí estamos no estamos armados queremos ayudarlos queremos armarlos ya ha sido suficiente estamos cansados esto no puede seguir no sé qué no sé cuándo y logran traerlo a afuera que entregue las armas desarmadas los revolver la AK-47 tenía otra arma que le había robado a un policía en un asalto ahí en Naranjo tiempos atrás semanas atrás 15 días atrás con esa mataron como a 3 personas y el tipo se entrega ¿verdad? entonces cuando va para afuera lo chequean si no tiene nada tiene una arma una arma que me escondía en una pierna la quitan y ya y el tipo el tipo se entrega el jefe del OIJ de Punta Arenas que en las carreras ya una vez que todo acabó que pidió que les entregaran las armas todos los agentes de OIJ entregaran las armas porque no quería ningún tipo de accidente no quería ningún tipo que alguien que se le ocurriera una tontera en el momento que fueran a sacar a Erling se da cuenta que el cuerpo de máquina va en el carro donde van los dos hermanos de Erling en la en la la misma en la morguera la misma morguera llama y dice esto no puede ser llama a Rogelio Ramos que era el ministro de seguridad pública y le dice don Rogelio está pasando esto y eso y eso esto no puede no puede ocurrir necesito mandarlo en un avión Rogelio Ramos le dice denme 10 minutos y a los 2 minutos lo llama le dice ya está un avión en la finca San Agustín esperándolo para que para que lleven el cuerpo el cuerpo de máquina y Fernando Sánchez solo sin decirle nada a nadie con el morguero llevan el cuerpo de máquina a la avioneta que contexto más difícil porque claro yo creo que incluso la gente que va a estar viendo esto creo que va a sentir lo mismo que yo que es como es que no solo es la historia personal sino es que un aura alrededor como una situación alrededor increíble porque bueno de hecho yo quería también hacer la pregunta como para ir y tal vez ya en los últimos que sabe usted de los de los sobrevivientes como como fue eso la la y la comunidad como quedó después de eso y y bueno yo creo que que tal vez esa idea como de que pasó bueno porque Erling fallece después entonces si podemos ir por ahí que pasó con los sobrevivientes la comunidad y como eso es una comunidad muy muy particular eso es una comunidad muy especial este en medio de la tragedia en medio de la tragedia entre el 8 y el 9 o el 10 también inclusive cuando se hacen los funerales en esos días se les ocurre hacer un mural hacer una especie de tributo y escogen una pared del centro de información turística para que la gente vaya y escriba mensajes ponen fotos ponen mensajes una cantidad de mensajes preciosos preciosos algunos sublimes este flores candelas velas y hay una frase que aparece por ahí que es la primera vez en la historia de monteverde en donde en una noche esas ventosas de esas ráfagas de viento violenta de monteverde no se apagaron las velas porque cada vez que una vela se iba a apagar se encendían tres y cuatro más mensajes llenos de amor mensajes llenos de esperanza mensajes llenos de optimismo este llamando a que ese hecho no nos fuera a cambiar la idiosincrasia del pueblo de monteverde diamante de la paz el buen anfitrión la ecología esa es la fortaleza del pueblo de monteverde y eso les ayudó a todos a salir adelante de acuerdo a sus posibilidades algunos lograron restaurarse otros por supuesto que no ahí falleció un cliente que era un pastor no habían enterrado al pastor y la familia había perdonado a los causantes del asalto quien es capaz de hacer eso si no es por un acto voluntario y convencido de hacerlo entonces con la gente que yo logré conocer la gran mayoría logró rehacer su vida verdad hay algunos que siguen traumados porque realmente fue algo y sobre todo el trauma viene después de conocer las circunstancias en que fallecieron agonías largas 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 este no solo para los que fallecieron este agonías para los que lograron sobrevivir y sentían que se moría uno que tenía este sus dedos fracturados por los disparos y tenía que sacar los coágulos de sangre de la boca porque si no se ahogaba y no podía meter los dedos en la boca para sacar los coágulos y así pasó horas de horas de horas el muchacho en ese momento que tenía 17 años que un moribundo le cayó encima y no podía volverlo a ver ni podía rezar porque estaba tan aterrorizado que comenzaba el Padre Nuestro y no pasaba de las primeras frases entonces muchos de ellos hoy yo me imagino que como el caso de Nancy que cumple años ese día es un es agridulce es un sin sabor sí porque porque feliz porque le llevan el queque a la casa o los hijos las dos hijas y el chiquito porque tiene tres hijos y el marido tratan de alegrarle el día ella se hace la valiente por estar contenta pero ese fue el día que volvió a nacer claro y es que bueno yo no dejo de pensar la idea de que de que es que Costa Rica siempre ha sido un país ultra pacífico de hecho hablábamos de que tal vez lo más escandaloso había sido tal vez la toma de la corta en el 90 y tanto y que fue como un evento así pero es que irrumpió de una manera increíble la embajada de Chile también lo digamos al menos lo de lo de Monteverde a mí en lo personal yo siempre es que es algo más reciente y que era como gente muy y es que cuántos no hemos ido a un banco verdad sí pero muchachos vean eso es digamos un aspecto de la delincuencia un hecho de delincuencia común de aquellos tiempos un asalto que salió mal y se complicó porque tuvo que volver a entrar si no hubiera vuelto a entrar no pasa nada verdad pero digamos que en esos tiempos en los 90 en los 80 en los 70 que es cuando yo puedo dar fe era un había violencia había homicidios había secuestros pero en un contexto de delincuencia común digo yo hubo masacres graves este serias por aquellos tiempos como un uno dos nicaragüenses que se volvieron locos en contra de una familia y mataron a la mataron al papá y y a cinco chiquitos cinco hijos de una manera bestial brutal 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 que yo no quiero repetir la forma como murieron esos chiquitos la señora vive hasta hace poco tiempo hasta la señora estaba vivida vivía en san carlos pero digamos que era como muy muy en el concepto de una acción personal o de delincuencia en ese sentido los hechos que ahora estamos viendo son muchísimos más graves ya asustan porque ya es una una esto es de crimen organizado ya esto es de y en cualquier momento y en cualquier lado hay un ajusticamiento hay un acto de sicariato y ya hemos visto que en un momento o otro en un lugar determinado matan a cinco personas y es otro tipo delincuencia delincuencia verdad tal vez si finalizamos la historia con cómo falleció Erling verdad cómo terminó bueno mira él fallece como 200 años de cárcel en un juicio también bastante mediático ok él fallece el 11 de marzo del 2011 en una fallida fuga de máxima seguridad de máxima seguridad de la reforma yo ahí conversé con él con él en dos oportunidades con Erling sí lo visité no puedo decir que conversé no dijo nada estaba entrenado para no hablar no hablaba pero no conversaba ya ya tenía aprendiz ¿entendés? sí ese día él intenta fugarse de ahí y logran salir de máxima seguridad en 20 minutos en 20 minutos eso es para otro libro en 20 minutos los 70 presos más peligrosos de Costa Rica habían escapado de las cárceles de las celdas ¿cómo hicieron? claro y Erling estaba ahí condenado a 200 años de cárcel por los hechos ocurridos en Monteverde esto se precipita una que unos 10 días antes cuando en una mejenga de fútbol 5 sacan a varios de los reos de máxima seguridad a un rato de recreación ahí mismo en un gimnasio cercano a máxima seguridad lo sacan alrededor de las 11 de la mañana para que se distraigan y jueguen eran alrededor de 11 presos de máxima seguridad entre ellos estaba Erling los más peligrosos del país entre los 22 policías atentos a esa mejenga casi dos policías por reo la mejenga va transcurriendo de manera normal hasta que en un momento dado los jefes de seguridad se dan cuenta que algo no anda bien porque se acabaron los gritos se acabaron los pleitos ya no había alegría por el gol el comportamiento de los atletas de los futbolistas cambió y en un instante dado se reúnen en el centro de la cancha y en fracciones de segundo hay una reunión y en minutos algo trasciende ahí y no le da chance a la policía de reaccionar inmediatamente para la mejenga todo mundo esposado y todo mundo de regreso a sus celdas se confirma ahí el rumor de que una fuga estaba siendo planeada en máxima seguridad ese fue un indicio ¿por qué? porque Joel Araya que estaba ahí era el líder de ese grupo ya antes había protagonizado una fuga de de reforma de máxima seguridad y este se viene y vean muchachos porque vale la pena mencionar esto resulta ser que como se dan cuenta que sí que efectivamente hay una fuga que se está planeando pero no saben cuándo ni cómo redoblan las medidas de seguridad y mandan a cambiar todos los candados de todas las puertas de todos los gaveteros de todos los armarios de máxima seguridad y las nuevas llaves tres llaves por candado van a estar bajo otro protocolo siendo cuidadas bajo otros sistemas de vigilancia se ordena inmediatamente reforzar con vehículos y se analiza la posibilidad de reforzar la vigilancia personal pero ahí hay un broncón ¿por qué? porque los policías en ese tiempo tenían ocho días de estar trabajando otros ocho días descansando y además había algunos que estaban incapacitados era imposible conciliar conciliar eso comienza la nueva semana y este resulta ser que los policías de máxima seguridad aceptan un reto para jugar fútbol con los policías de mediana abierta cierto día a las seis de la tarde y le plantean la posibilidad el permiso a los superiores y los superiores están de acuerdo en que vayan ese día a hacer la mejenga pero con una condición de que antes de salir a la mejenga a las seis de la tarde tienen que revisar la cárcel de Joel y la cárcel de Erling que estaban revisándola todo el tiempo porque en cualquier momento hacían alguna matrápula la información le llega a Joel porque hay un policía que se vende traidor entonces si le revisan la celda van encontrar las armas y se aborta la la fuga y volver a armar otra fuga es un año año y medio porque esas armas las habían metido un televisor dentro de un televisor entonces la fuga que estaba planificada para mañana en la madrugada la tienen que adelantar para esa tarde antes de que les hagan la requisa para que no les encuentre el arma y ahí mismo el policía consigue las nuevas llaves distraen a la policía penitenciaria están a la hora del almuerzo y les dicen que en la celda tal y tal y tal hay un tipo con un arma entonces todos se van a requisar a esa a esa celda esa arma mientras el policía les tira las 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 llaves abre las celdas y comienza el festín y en 20 minutos no solo salen los reos más peligrosos del país que están en celdas individuales sino que abren las celdas colectivas y en 70 minutos los peores criminales de Costa Rica están todos libres comienza el saqueo comienza los ajustes de cuenta entre ellos mismos tipos que estaban amenazados de muerte entre ellos mismos comienzan a buscarse para matarse incendios de todo y el objetivo principal comienza la fuga y aparece el director que ese día venía de vacaciones lo secuestran junto con todos los o con otros más funcionarios y comienza la fuga todos envueltos en una en una cobija no se sabía quién era policía y quién era rehen les cuesta salir de máxima seguridad porque el portón estaba cerrado les cuesta volver a un segundo portón por esas mismas circunstancias hasta que finalmente llegan a cierto punto en donde ya ellos según ellos ya van de huida pero los están esperando las fuerzas de choque de OIJ de casa presidencial y la adaptación social y ahí se da la 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 refriega y ahí es donde muere Erick mueren mueren dos los esperaron que saliendo sí 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 ya cuando ellos creían que ya iban a y Erick muere junto con otro con otro prófugo más una bala que la atraviesa otra persona mata a Erick supuestamente yo tengo mis dudas son cosas que uno no puede mencionar de manera detallada pero en esa muerte yo creo que pudo haber pasado otra cosa y este muere y entre y hay una escena donde aparece le están le están envolviendo la bolsa poniéndole el nombre y entonces en la en la en las pertenencias aparece un montón de teléfonos de mujeres aparecen fotos aparecen artículos de higiene cremas y esto y el otro que llevaba él consigo verdad es un acto de desesperación porque porque imposible que que a 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 de hecho eso eso quería mencionar yo lo matan un par de unos días después y pues lo matan en la propia celda es el mismo caso de de viviana gallardo viviana gallardo a viviana la matan en el lugar donde supuestamente estaba más segura ella estaba más segura y a a él lo matan de oficiales si si de hecho lo pues la que fue uno de los que intentó escapar con con Erling lo mataron en la celda fueron diez los los policías investigados por esa muerte y sin embargo los diez fueron absueltos porque no se pudo determinar quién hizo qué pues así rápidamente ahí hay otro misterio porque aparentemente se acusa a la escuadra que no estaba trabajando cuando recibió la golpiza era otra ok bueno ah y este la esa esa es la 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 controversia también sí controversia o sea todo fue controversia y con Erling si Erling fallece y creo que también hasta con el cuerpo hubo un poco de controversia tal vez o la familia lo reclamó todo bien con él o fue a la fosa común sí esa es otra historia como te dijera dura verdad porque uno puede sustraerse Erling lo entierran a los hermanos a Santos Agenor y a Santos Mayorí los entierran en fosas comunes en cementerio calvo ok porque porque llegó el momento en que ya no cabían los cuerpos en la morgue judicial o sea cuando los cuerpos no caben en la en la en la en la en la morgue judicial hacen y no son y por ende es que no han sido reclamados hacen hacen eh funerales masivos entierros masivos y lo llevan al cementerio calvo ellos estuvieron mucho tiempo en la morgue nadie lo reclamó y terminaron en el cementerio calvo la fosa de Santos Agenor aquí la foto en la fonda en la la fosa la tumba de otra persona y la fosa de Santos Mayorí en el mismo cementerio pero no juntos separados por otra persona y en los alrededores también otras personas ok y ahí permanecieron y estuvieron todo el tiempo el mundo y nunca llegó nadie a decir bueno denme los cuerpos porque quiero enterrarlos juntos en un cementerio hasta hace pocos perdón hasta hace pocos años eso estaba así no creo que haya cambiado este en algún momento aparentemente llegó una señora a preguntar yo intuyo que tal vez pudo haber sido la mamá pero tampoco costó ningún nombre ahí no recuerdo que vino una señora aquí de nada más Erling lo entierran en el cementerio del barrio San José en Anahuela donde él era vecino hacen una colecta en el barrio y logran acomodarlo en un nicho después de una frustrada vela porque intentaron hacer la vela en uno de los aguanes del precario y esa noche se vino un aguacero tremendo un ventolero que tuvieron que meter la caja dentro del rancho Francis Caraos que es la esposa que es la viuda y no hubo vela al día siguiente sacaron el cuerpo lo más temprano posible en la mañana y se fueron al cementerio porque no querían que llegara prensa obvio lo enterraron ahí y a los cinco años vence el permiso o el alquiler entonces vos tenés que volver a pagar porque hice a prorrogarlo este ahorita no recuerdo cuánto era a la familia se le avisa a una sobrina una sobrina se llama Jocelyn se le notifica y llega el momento en que no pudieron conseguir el dinero para los 15 para volverlo a prorrogar el alquiler entonces le notifican que va a salir de ahí lo van a sacar de ahí y lo pasan a una fosa común ahí mismo dentro del cementerio de la localidad oigan esto sacan los restos los espolvorean dentro de una bolsa de vacía de cemento ok se lo llevan a la fosa común que es una fosa grande grande que tiene nada más un hueco una 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 entrada así una ventana de hierro abren la fosa y esforvolean los restos de Erling los tirones de ropa y alguna otra cosa se va en la basura no entran ahí no hay derecho a eso ¿por qué? porque el espacio es muy reducido son muchos los muertos que no reclaman entonces ahí van nada más los los restos yo me puse a pensar digo yo que vivía más triste hicieron lo que hicieron y cada quien murió por aparte y en solitario ¿verdad? los dos los hermanos digo yo no se sabe dónde está Erling el día mañana un estudio científico para saber dónde está para sacarlo es imposible porque han pasado muchos años y otros le han caído encima o sea pruebas de ADN o cualquier cosa no sabemos dónde está murió solo murió abandonado oiga podríamos decir que la misma historia se encargó de eliminarlo tal vez de borrarlo sí porque creo que en algún tiempo dice Erling será simplemente recordado por lo que hizo pero ya no está aquí cuando aparece Iván el hermano muerto por el atropello ok que había muerto años antes yo me pregunto será que lo enterraron en el mismo cementerio barrio San José y regreso yo al cementerio y regreso con la misma administradora que me había dado toda la información de la historia de los entierros de Erling y me dice si don Rodolfo aquí está como y me saca los documentos igual no pudieron pagar el alquiler de los próximos cinco años quien recibió a Erling Iván y quien había ido a la morgue a sacar a Iván y a llevarlo al cementerio Erling y eso yo me entero de todo eso cuando ya el libro está casi listo hay una hay que ver una segunda que impactante como vemos me encanta porque es como es el tema principal es un asalto bancario pero nos damos cuenta que el contexto a veces alrededor es es increíble es absolutamente increíble bueno yo creo que por aquí estaríamos nosotros en este tema la verdad es que yo creo que ha sido uno de los podcast más 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 impactantes más tensos claro porque estamos tan fresquito todo verdad y es algo como que tan está ahí porque es diferente hablar tal vez de la dictadura o cosas así que fueron hace tantos años pero hablarlo de aquí es como súper diferente sabemos que incluso tal vez este podcast llegará tal vez a alguna de las personas que estuvo ahí o familiares yo siempre quise que mi libro perdón y ya cuesto cierro yo quería sentirme seguro de tres cosas uno que mis datos fueran ciertos y por eso repasaba una dos y tres y cuatro veces la información que me llegaba por eso me tardé tanto tiempo y por eso aparecieron cosas totalmente distintas novedosas diferentes o sea que yo no era el hecho en sí otra cosa que yo me propuse fue además de que fuera cierto que yo me que yo me sintiera seguro seguro de que no había ofendido a la memoria de las de las víctimas o a los sobrevivientes sentirme seguro de eso y vieran que me tocó presentar el libro en Monteverde 17 o 16 años después y me topé con un antropólogo entrando a la presentación del libro y el hombre me salió como Kendall Watson de frente de un solo criticándome que porque yo llegaba ahí que porque yo seguía revolcando que los periodistas eran los únicos que hacíamos llegar a Monteverde a revolcar revolcar pasados dolorosos que nunca llegábamos a hacer ningún reportaje positivo sobre todos los proyectos lindos que hacen en allá y que me advertía que me tenía tres o cuatro preguntas muy difíciles que me iba a hacer no tuve paz sinceramente porque yo estaba muy seguro de lo que había hecho pero ante esto y tener al frente a vecinos de Monteverde a víctimas bueno comenzó el acto y en honor a la verdad yo nada más pensaba en qué me iban a preguntar y cómo tenía que responder en qué tono tenía que hacerlo y comenzó el acto hablaron otras personas ahí estaba el jefe de OIJ que invitaron ellos estaba una sobreviviente que invitaron al frente estaba la hija ya grande la hija de Nancy estaban los otros dos hijos de Nancy y yo totalmente como le dijera preocupado yo no estaba oyendo casi lo que estaba pasando cuando ya me iban a dar a mí la palabra verdad ya me tocaba hablar a mí y después venían las preguntas y respuestas la penúltima en hablar fue Nancy y lo último que hizo Nancy hablando porque fue darme una palmada y me dice yo quisiera a nombre de todos nosotros agradecerle a Don Rodolfo por la forma como nos trató de respeto y por la atención que nos dio y el haber venido aquí a compartir el libro con nosotros bueno yo sentí que se me se me se me se me se me digo yo dios mío muchas gracias ese es otro de mis objetivos que yo tenía con el libro cual era no ofender no ser irrespetuoso porque porque ya han pasado demasiados demasiados años y este el antropólogo lo preguntó verdad y entonces cuando yo iba saliendo le digo mire yo ya no soy periodista de grupos nación yo ya estoy pensionado pero si usted realmente tiene proyectos bonitos como los que tienen acá deme el teléfono suyo y el nombre yo con mucho gusto este colaboramos y buscamos y bueno pienso que también él él entendió cuál fue el papel mío en ese momento y este y creo que que se sintió satisfecho con mi respuesta gracias a Nancy por supuesto y este pienso que después entró algún contacto con la nación y algo hicieron si es que estos estos temas siempre son sabemos que son complicados y y es la primera vez de hecho que nosotros tocamos como un tema así pero de hecho es por eso mismo es porque yo creo que querer taparlo no es la solución sino más bien hablarlo de hecho yo creo que que nuestro público lo va a disfrutar muchísimo este episodio más que todo por eso porque de verdad que le agradezco porque lo ha explicado súper bien con respeto con muchísimo respeto y tal y yo sé que más bien disculpen que me haya extendido más pero esa es la primera aclaración que yo debería haber dicho ha hecho ustedes mejor me preguntan porque nosotros tenemos un problema seriosísimo y es que nos gusta hablar demasiado más bien muchas veces gracias por su tiempo porque si estuvo muy completo el episodio y todo este tema creo que nos dimos cuenta de cosas que nunca nunca se han leído nunca he visto y que por traerlo va a ser súper bien y bueno no nada otra cosa otra cosa también para para que vean ustedes el juego que está metido uno como periodista y prometo que esto es ya lo último que les cuento este yo no tuve una mala relación con la viuda de Erling conversé con ella en tres o cuatro oportunidades largo y tendido y de una manera muy franca este conocí a su hijo de pequeño y lo conocí ya adolescente estuve sentado en la casa de ella y este no por eso voy a satanizarla a ella no por eso voy a a defenderla no es un simple juego en la labor que tiene uno como reportero en esta vida que hay ratos encontras a gente que vos jamás nunca pensaste que ibas a conocer y que te dejan una enseñanza y este y para mí la entrevista que le hice yo y lo que ella me contó fue tan valioso como algunas otras cosas el problema es que tenía un esposo un compañero que sí sí que ella no tenía culpa tal vez de las actitudes y bueno repetirle las gracias yo creo que sí tal vez don rojo si le puedes decir a la gente dónde puede conseguir el libro algún número de teléfono para que lo contacten me quedan no sé si me quedan como tres o cuatro este en el ochenta y tres cero seis cinco siete ocho tres es un libro de los que hablamos aquí pero más a profundidad son trescientas ochenta y nueve páginas más o menos que si saca alguna segunda edición alguna nueva edición cuenta con nosotros para si la idea es tratar de hacer algo distinto para poder meter este mucho mucho video mucho muchas fotos audios que tengo que el impreso no si no pero que que también de igual manera todo lo que lo que podamos colaborar para nosotros va a ser increíble sé que a la comunidad le va a gustar y pues nada y agradecerle a todos los que se quedaron casi estas dos horas de uy que vergüenza estoy seguro estoy seguro estoy seguro que hay gente en este momento diciendo pudieron hablar una hora más todavía y me hubiese quedado porque es que de verdad que fue muy gustoso la verdad muy fácil de digerir porque fue se nota la experiencia en periodismo la verdad gracias a ustedes muchachos por haberme invitado realmente para mí fue un gran galago y este y felicitarlos porque están haciendo un buen trabajo y vi que se prepararon y muchas gracias gracias a todos recuerden darle like suscribirse los que gustan tazitas tazas ya pueden pedirnos ahí por el instagram las tazas de historia costa rica y sin más nos vemos en el próximo episodio suscríbanse háganse miembros gracias hasta luego tazas de historia